Tenemos un horizonte yo creo que bueno, digamos, más allá de que estamos atravesando una coyuntura complicada desde el punto de vista presupuestario en algunos temas, pero creo que se ha destrabado un tema fundamental que es las paritarias docentes con un hecho significativo como fue la firma de las seis federaciones gremiales, con un valor bastante interesante en cuanto al número y la distribución por encima de todo lo que se ha arreglado hasta ahora, por lo menos en el ámbito público y estamos llegando también en los últimos tramos de una negociación también con no docentes y bueno, estamos lanzando una serie de programas y cuestiones bastante importantes sobre todo para empezar a trabajar en el año 2017 tratando de desarrollar dedicar el 2016 a poner en orden algunas cosas, reordenar cosas existentes y sentar las bases para arrancar un 2017 con muchas cosas nuevas.